En esta, pues tenemos aquí la entrevista con la diputada Yoloxin Domínguez Cerna y es presidenta de la Jocopu en el Congreso del Estado, a quien saludo. Mi estimada diputada. ¿Qué tal, mi querido amigo? Vienes de actividades, estás muy solicitada. ¿Cómo te ha ido con las terminaciones? Con las clausuras. Las clausuras, muy bien, muy bien, la verdad, me siento muy contenta y honrada y agradecida con el Colegio Bachilleros en general. Fui madrina de todos los planteles aquí en Acapulco, de Conalep, SCITED, Cebetis, tuve la oportunidad de dos, tres, por ahí nada más. Pero, pues, la verdad, muy contenta, muy contenta. El hecho de que, pues, te honre, ¿no? Con que seas tú la madrina de las generaciones, pues, para mí me siento muy halagada, muy honrada por eso, ¿no? Qué bueno. Un besote a todos y a todos. ¿Tus ahijados? Mis ahijados, sí. ¿Tienes ahijados para lo que viene después? Tenemos, no, sí, la verdad es que tenemos bastantes ahijados en esas clases. Y ahijadas también, ¿eh? Ahijados y ahijadas, muchísimos, muchísimos. Pero bueno, pues, lo bueno es que estás activa, lo bueno es que estás trabajando. Todos los días. Un ratito en materia legislativa y un ratito por acá en gestiones, en participación. La verdad, yo creo que la hora que descansas son muy pocas horas. De mis oligas. Sí, pero bueno, bueno, platicando, ya hay presidenta de la mesa directiva, creo que está por ahí la diputada del PT. La diputada de la Iglesia Moso. Y bueno, ¿qué, por fin, estos acuerdos se tomaron? ¿Qué se espera, Yoloxi? Pues decirte primero que me siento muy contenta de que se haya, pues, logrado, ¿no? El consenso con las diferentes expresiones políticas al interior del Congreso para poder designar la nueva mesa directiva. Esa mesa directiva, conforme a lo que nos marca la ley, es una mesa directiva plural, donde se está conformada por las diferentes representantes de expresiones políticas y, por supuesto, paritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos siendo muy respetuosos de lo que nos marca la ley orgánica. Después de todo el suceso, ¿no?, de meses atrás, con... Así han sido puras mujeres, ¿no?, las que han presidido las mesas directivas, si no mal recuerdo. Ahorita, en esta legislatura, sí. ¿Verdad? El primer año fue la diputada Flora Ñorbe. Sí, de ahí siguió la del PRD. De ahí la diputada Yanely, este, PRD. Y ahorita está la diputada. Y ahorita entra el primero de septiembre la diputada de la Iglesia Moso. Es muy bueno también, es una muy buena señal, es tiempo de las mujeres, mi querido. Sí, ¿verdad? Y, bueno, ya las sesiones, este, ¿cuándo se irán a incorporar? Viene la precia de sentimientos de la Nación, si no mal recuerdo, en septiembre. Así es. Vienen las actividades, ¿no? Sí, tenemos un cúmulo de actividades ahí por dar, este, ya trámite. Nosotros entramos en el tercer periodo, el primero de septiembre. Ah, mira. Entonces, este, pues los trabajos como hasta este momento, ¿no? Todos muy, muy, este, puntuales, tratando siempre de que el diálogo, que ha sido nuestra llave principal dentro de la Junta, nos permita llegar a esos acuerdos para que todos, todos los temas del Congreso puedan salir de manera correcta. ¿Cómo vamos con los rezagos? Temas legislativos. Ha habido temas realmente muy polémicos, que se han tratado de alcaldes, que, digo, se ha filtrado, la verdad. Sí. Este, que se habla de la relación con encuentros, con delincuentes y todos esos temas. Digo, en gobiernos van gobiernos viernes, yo creo que eso no se oculta. Y bueno, y que tú como coordinadora, como presidenta también de la JUCOPO, pues, cada quien tiene sus jerarquías, ¿no? Sí, claro que cada situación que se presenta, pues, está en el ámbito de competencia de cada órgano, de cada institución, ¿no? Y en este caso... Bueno, las instancias, las instancias judiciales se van a encargar, ¿no? Exactamente, sí, no, es un tema en este momento del Congreso del Estado, sí, lo he manifestado en otras entrevistas, cuando ya los temas caigan en la cancha del Congreso, entonces, el Congreso responderá, ¿no? Muy puntual y muy respetuoso. No estás esperando nada más. Así es, sí, los temas, los temas que se han suscitado, ahorita están dentro y en la cancha de otras instituciones, que son, pues, las fiscalías. Y bueno, las actividades de trabajo con la gobernadora, hemos visto también que has estado trabajando y has estado impulsando algunos proyectos, ¿no? Pues... Apoyando, más que nada, también algunas que han sido afectadas, ¿no? Sí, y quiero decirte que la sana coordinación que hay ahorita con los poderes en el Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nos ayudan muchísimo precisamente a que, pues, esos temas, ¿no?, que se presentan, pues, a diario aquí en el Estado de Guerrero, pues, puedan salir, salir avante, ¿no?, sin ninguna complicación, ¿no? La sana coordinación es fundamental, es fundamental para que todo pueda transitar correctamente. Yo creo que los trabajos que tú, para que no, para que tomes un trayito de agua, porque sí, sé que vienes temprano, tuviste esa actividad, y bueno, yo creo que el trabajo que tú, pues, vienes realizando, este, pues, se tiene que ver, ¿no?, presente, ¿no?, en las actividades. Tenías el tema de las nuevas oficinas del Congreso, de la biblioteca, ¿cómo van?, ¿para cuándo están? El tema de la biblioteca es un tema conocido ya por muchos, vimos el banderazo de arranque de la obra con la gobernadora el año pasado, en diciembre, me parece ser, sí, es por etapas, obviamente es por etapas, ahorita este año, ese segundo año se presupuesto, sí, la tercera etapa, ¿por qué la tercera etapa? Porque la primera, pues, prácticamente fue el tema de la demolición, sí, y por qué, dicen muchos, pero ¿y por qué eso lo contemplas? Bueno, porque te llevó recurso, sí, el hecho de demoler un edificio tan grande, pues, obviamente, hubo un gasto enorme, ¿no?, en esa, en esa, en esa demolición, en esa acción, y, y bueno, se consideró, pues, como una etapa, ¿no?, la segunda etapa fue la que tu servidora llevó a cabo con la gobernadora en diciembre, que fue a dar el arranque, el banderazo para la construcción, sí, y ahorita, este, 2023, entramos en la tercera etapa, que es, este, la continuidad de la construcción de la biblioteca, que yo estoy segura que, que, no sé, tal vez unos meses más, ya se inician los trabajos, ¿por qué? Porque está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto. Así es. Yo creo que ya para el próximo año ya habrá... Sí, 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 espero que nos toque. Sí, yo creo que... Espero que nos toque el hecho de poder ver ya concluidos los trabajos. Y, bueno, pues, como todo, como todo partido político, como todo diputado que, pues, realmente que tiene una responsabilidad tan importante es el Congreso. Todos quisieran estar en tu lugar, todos, porque, bueno, se dio... Pueden estar, todos, se pueden estar, pero, pero, pues, digo, realmente sabemos que en el Congreso, pues, hay grupos también que dicen, pues, se sienten desplazados y todo esto. Salieron unas imágenes, por cierto, el fin de semana, donde diputados, ¿no?, de tu partido, dos, tres, inclusivamente con Efeo Sánchez Esquivel, con que realmente, pues, han generado polémica, este, por la insistencia, ¿no?, de ahora la presidencia de la JUCOP. ¿Qué impresión te da esto? Fíjate que en el tema exclusivo del espacio, el lugar que yo estoy representando como coordinadora y como presidenta de la Junta de Coordinación Política, es un tema que para nada se ha dialogado, para nada se ha tratado en el interior del grupo parlamentario. Entonces, yo no quisiera, pues, señalar, ¿no?, de que estén reuniéndose para ver los temas de la Junta, porque temas exclusivos de interno... ¿Tú qué mensaje le darías ahí? Se tratan en general, ¿no?, con los 22 que somos. ¿Qué mensaje? Porque, bueno, dicen que hablaban de siete, de ocho, de diez diputados. ¿Serían para saludar? ¿De las fotos? Ah, de las fotos que están... Ah, bueno, comentarte que en ese sentido tenemos nosotros un grupo de WhatsApp, ¿no?, los 22 compañeros, y ahí hubo una invitación, una invitación para, pues, para la convivencia, ¿no?, la convivencia que, por lo regular, pues, debemos de vez en cuando tener, ¿no?, como compañeros. A mí me fue, pues, imposible, ¿no?, poder estar presente, porque justo ese día, pues, fue el cumpleaños de mi hija. Ah, ok. Sí, cumplió 15 añotes, entonces, pues, ese día fue sagrado para mí, el 29 de julio, y definitivamente, pues, no, no, no pude asistir. De los demás compañeros desconozco, no sé cuántos lograron ahí reunirse, y, bueno, pues, los temas que han tratado de manera interna, igual, ¿no?, los desconocemos. No sé cuántos compañeros, digo, allí comentaron que eran como cinco compañeros, seis compañeros. ¿Cómo fue tu relación con los diferentes representantes del partido, diputada? ¿Cuál ha sido tu relación con ellos en el trabajo legislativo? ¿De la Junta? Porque si es consciente de la Junta, sí. Ah, ok. Porque veo, pues, que sí ha habido... Coordinación. Coordinación, digo, y salida de temas que traerían ya de la legislatura pasado, dos, tres, no sé. Sí, teníamos varios temas, cuando yo, Lóxen Domínguez, entra a la presidencia, pues, traíamos ahí arrastrando temas bastante, bastante relevantes para el Estado. Uno de los principales, pues, fue el tema del auditor. ¿Sabes qué? Fue un tema, híjole, muy polémico, muy polémico, salió, incluso, ya no fue nada más tema exclusivo del Congreso, sino de todo el Estado. Y se logró, se logró avanzar muchísimo con todos esos temas que estaban prácticamente detenidos, ¿no? Todos esos están 100% desahogados y quiero decirlo con mucho gusto. Y todo gracias, pues, a esa sana coordinación, a ese, pues, respeto, diálogo, entendimiento y acuerdos que hemos tenido en el interior de la Junta de Coordinación Política, a los cuales yo les doy un reconocimiento a cada uno de los que integramos la Junta, porque la Junta, pues, integra por los coordinadores de las diferentes expresiones políticas al interior del Congreso y la relación ha sido muy sana, ha sido muy respetuosa, ¿sí? El sano diálogo nos ha llevado a muchísimos, muchísimos resultados favorables. Entonces, pues, quiero decirte que ha sido para nosotros una llave importante para que todos los temas puedan salir, ¿no? El diálogo, el respeto, el respeto es fundamental, los acuerdos que se tomen, no querer avasallar, no querer tomar decisiones unipersonales, unilaterales, ¿sí? Porque eso es lo único que ocasiona, pues, es precisamente generar caos en un lugar donde no hay necesidad. Pues, hay entendimiento, ¿no? Hay acuerdo. Muchísimo, muchísimo, así es. Yo creo que la experiencia, a pesar, pues, la has tenido muy rápido. La verdad, después de ya estar en el Congreso y tener esta representación, la verdad, no es nada fácil. No es nada fácil, pero bueno, yo creo que habrá más temas que tocar. Muchos, muchos. Este, en próximos días, porque, pues, ya se está acabando el año, el 2024, y a muchos les va a quitar el sueño. A ti, ¿no? ¿Será? No, no, yo estoy... Tú duermes tranquila. Yo estoy durmiendo bastante tranquila. Digo, cuando los tú quitas ahora es porque tienes mucho trabajo. Casi no tenemos mucho tiempo para descansar, pero estamos muy tranquilos porque los resultados hasta este momento han sido muy favorables. Y darás resultados, pues. Estamos dando resultados. Yo creo que, así es. Yo lo siempre te agradezco que hayas estado aquí, porque, pues, bueno, estábamos agendado. A ver, dime. Ah, ok. Ok. Pues hay unas imágenes también en colonias apoyando, ¿no? Las, eh, a las colonias, eh, también junto con el apoyo del gobierno. Ah, claro. Sí, son, pues, tú sabes que los diputados, aparte del tema legislativo, pues tenemos un compromiso muy grande con la ciudadanía que nos dio la confianza del voto, ¿no? Entonces, eh, pues hemos estado recorriendo diferentes colonias aquí en Acapulco, como siempre, en la ciudad. Sí, yo lo creo. Sí, ¿no? Y, pues, dando solución, ¿no? Llevando a cabo las gestiones que por lo regular hemos llevado a cabo. Creo que, eh, una de las cosas que nos ha caracterizado es, eh, pues, no esperar, no esperar al final, ¿no? Para atender a la gente, sino desde el momento en que se dice, sí, protesto, desde ese momento le estamos dando atención y seguimiento a todos los temas. Y, además, le agradezco muchísimo, pues, al gobierno del estado, que es quien nos ha apoyado al 100% con los temas de gestiones. Por cierto, es metido en el mercado también, ¿no? En el mercado, pues, hemos estado ahí colaborando, sí. Y, 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 bueno, pues, también, así como el tema del mercado, pues, muchos temas más que, que se presentan a diario en, en nuestro puerto de Acapulco y que no podemos ser omisos. Pero, lamentablemente, es el mercado ahí que fue afectado. Muchísimo, muchísimo, la verdad. Digo, eh, quiero decirte y ser muy puntual, que en el tema del mercado, muchas veces nos, nos enfocamos en, y es importantísimo el tema de la infraestructura. Muy, 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 muy importante y fundamental tener un espacio digno para los vendedores. Pero también, eh, muchas veces como que nos olvidamos un poquito de abrazar la causa con los comerciantes, ¿sí? Que fueron los principales afectados que perdieron absolutamente todo, ¿sí? Entonces, nos enfocó, pues, a veces como que olvidamos un poquito esa parte, ¿no? De abrazarlos, de fortalecerlos, de ver que están en cero y hay que levantarlos, ¿no? Entonces, yo quiero reconocer muchísimo, pues, esa labor que trae ahorita la gobernadora, la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado, con esa parte, con esa parte, con ese compromiso, ¿no? Que se ha, que ha abrazado al 100% para poder fortalecer nuevamente, apoyando con el equipamiento, apoyando con, con todos los, los temas de, 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 de suministros y demás que requieren, que necesitan ahorita nuestros hermanos comerciantes. Yo creo que sí es importante la ayuda también. Muchísimo, muchísimo. Porque, pues, bueno, este, fue una desgracia, la verdad, la que ha ocurrido. Lamentable. Lamentable, pero yo sé que, que juntos, que coordinados, que unidos, vamos a lograr levantar nuevamente el mercado de Acapulco. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, amigo, querido. Y estaremos al pendiente ya el regreso de las sesiones en el Congreso. Sí. Vamos a ver, este, cómo pinta ahora este periodo ya, de nueva cuenta, en próximos días. Y bueno, ¿algo que deseas agregar? Pues nada, vienen muchos temas bastante interesantes, como todos los que hemos tenido al interior del Congreso. Y yo juro un ambiente como hasta este momento se ha llevado a cabo. Muy tranquilo, muy respetuoso, muy coordinado. Y seguro estoy que vamos a, con esta nueva mesa directiva, vamos a continuar esos trabajos de manera exitosa como hasta este momento. Pues sí, ojalá, así sea. Así será.